¿La bici? Dice... Un saludo para los pregoneros Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregonero Informa, Servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos seguimos encontrando en este miércoles 14 de febrero del 2024 Si nos estás viendo por primera vez muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, ¿cómo ven ustedes? Se acabó esta girita que tuvo la señora Xochitl Galvez por su paso ahí en España El primero fue en Estados Unidos Fracaso En España, tremendo fracaso de lo único que se habló y lo que fue ahora sí que muy trascendente fue esa fotito con Felipe Calderón que la tuvo que subir Calderón porque la señora se lavó las manos es que yo ni sabía que iba a ir Sí, Xochitl Te la creemos Pero fíjense ustedes nada más Regresando a México le tienen ya su bienvenida Pues las redes sociales estallan se hace viral y simplemente se chingan a Xochitl Galvez ¿Por qué lo decimos? Y ahorita lo van a ver ella misma ella misma fue la que hindú a que se hiciera viral lo que está ocurriendo ahorita en redes La señora salía todavía el día de ayer a decir han sido días de intensas actividades por Madrid No cabe duda que la esperanza trasciende fronteras y esto decía El presidente actual le quiso reclutar a Morena me ofreció ser senadora de la república me ofreció ser integrante de su gabinete una mujer honesta una mujer luchadora social no se puede la bici dice que si tengo fotos de cuando vine a Madrid en el 87 nadie tomaba fotos necesitamos realmente que haya un sistema nacional de cuidados que hay estancias infantiles Ah bueno ya sabemos toda esa todo ese discurso falso que tira la señora pues bueno aquí su bienvenida porque la señora haciéndose pasar por la chistosita de hecho ese paciente se lo voy a pasar después pero haciéndose pasar por la chistosita en donde dice si tuvieras a la presidenta de la república enfrente que le dirías pues ahí le contestan los jóvenes a Berta Xochitl porque esto le contestarían si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? hola Claudia si tuvieras en frente a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? pues felicidades Clau pero la tuviste muy fácil ¿no? la otra estaba que rebotaba de pena y no es el único ya se hizo viral esto es viral esos tres primeros que le voy a presentar porque luego se viene una serie ¿de qué le dirían a la próxima presidenta? si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? bueno yo le diría bienvenida Claudia Sheinbaum y qué bueno que no quedaste tú Xochitl Galvez porque estamos hartos de que roben y corrompan lo bueno señores y para rematar aquí la bienvenida completita para la señora Berta Xochitl recién bajadita ¿te le vio? y recién llegada a México si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? hola Claudia si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? doctora Claudia Sheinbaum felicidades y sigamos con el segundo nivel de la transformación ¡Woohoo! si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? le diría hola Claudia si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? no sé le diría muchas felicidades Claudia por tu triunfo solo pues no te olvides de las personas con discapacidad y también espero que trabajes por las neurodivergencias si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? le diría doctora Claudia tiene trabajo si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? felicidades doctora Claudia felicidades felicidades va a ser una excelente presidenta para este país si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? le diría mucho mi Claudia mucho si se pudo si se pudo si se pudo eso le diría si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? le diría muchas felicidades Claudia pero la tuvo súper fácil porque los de la derecha no dan una solo causan vergüenza si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? le diría hola Claudia mucho éxito saludos si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? le diría qué gusto conocerla doctora Claudia muchas felicidades por ganar la elección presidencial y que siga la transformación de la vida política y pública de México si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? bueno yo le diría bienvenida Claudia Sheinbaum y qué bueno que no quedaste tú Xochitl Galvez porque estamos hartos de que roben y corrompan si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? vamos al quinto piso de la cuarta transformación vamos Claudia es un honor estar con un obrador si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? hola Claudia espero que seas como nuestra cabecita de algodón o mejor aún no nos falles por favor nuestros peces están en ti si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? Claudia qué gusto de verte si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? pues yo en la verdad le diría hola Claudia si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? sin duda alguna le diría felicidades Claudia si ganas tú ganamos todos ¿gusta una gelatina? si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? estamos contigo Claudia que siga la cuarta transformación si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? le diría hola Claudia si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? muchas gracias doctora Clau felicidades sigamos con la 4T si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? muchas felicidades doctora Claudia pero nunca tuvo competencia si tuvieras en frente de ti a la próxima presidenta de México ¿qué le dirías? le diría hola Claudia Ganamos Si tuvieras enfrente de ti a la próxima presidenta de México ¿Qué le dirías? Felicidades Claudia Era obvio Pinche gelatina sin sabor Si tuvieras enfrente de ti a la próxima presidenta de México ¿Qué le dirías? Eres la mejor Claudia Eres la mejor Y felicidades por nuestra nueva presidenta Arriba Claudia Si tuvieras enfrente de ti a la próxima presidenta de México ¿Qué le dirías? Diría saludos mi Clau Si tuvieras enfrente de ti a la próxima presidenta de México ¿Qué le dirías? Hola Claudia Si tuvieras enfrente de ti a la próxima presidenta de México ¿Qué le dirías? Felicidades doctora Claudia Vamos Si tuvieras enfrente de ti a la próxima presidenta de México ¿Qué le dirías? Yo le diría, no hombre, Claudia Carras, Trisa, le diste a Xochitl. Saludos. Si tuvieras enfrente de ti a la próxima presidenta de México, ¿qué le dirías? Le diría doctora Claudia Sheinbaum Pardo, comandante en jefe del ejército mexicano. La cuarta transformación continúa. Felicidades. Si tuvieras enfrente de ti a la próxima presidenta de México, ¿qué le dirías? Muchas felicidades doctora Claudia Sheinbaum y muchas gracias por darle continuidad al proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esperemos siga la 4T unos 30 años más. Si tuvieras enfrente de ti a la próxima presidenta de México, ¿qué le dirías? Hola Claudia. Si tuvieras enfrente de ti a la próxima presidenta de México, ¿qué le dirías? Pues felicidades doctora Claudia Sheinbaum por ser la futura presidenta de México. Pero como que la tuvo muy fácil, ¿no? Porque su contrincante estaba que rebotaba de p***. Pero bueno, no tengo la menor duda que el país de México irá por buen camino con usted. Y pues aquí estaremos siempre apoyándola, echándole porras, échale ganas y pues nomás no lo falles. Y felicidades por ser la futura presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum. No, bueno, lo dejé correr sinceramente para que vea cómo esto ya se salió de control. La señora muy chistosita haciendo la pregunta, si tuvieras a la próxima presidenta, ¿qué le dirías? Pues, en particular, es un honor que una mujer sea la presidenta de México y que sea una persona capacitada, inteligente, como lo es usted, doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, ustedes, ¿qué le dirían? Porque esto ya está reventando en redes. Y todo gracias a Xochitl, que siempre se termina metiendo el pie. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Una disculpa, me estoy atragantando la emoción. Señores, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el prego darla. No, bueno, la emoción nos gana. Y ya ven, hasta me termina atragantando. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. ¡Gracias!